Este es su sentir, mi serenita. Hoy, una mujer le canta a un hombre. No seas cruel, conmigo no grites. Agresivo no, excesivo no. Sabes, tu cuerpo me invita. Siento tu calor. Y sube el color. Hoy mi mundo está un poco cambiado. Déjate querer, déjame querer. Siente el aire y escucha tus latidos. Déjame querer, déjate querer. Déjame quererte más, solo un poco, un poco más. Déjame amarte. Déjame quererte más, solo un poco, un poco más. Déjame que te ame. Déjame quererte más, solo un poco, un poco más. Déjame amarte Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame que te ames Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame que te ames Déjame quererte más Solo un poco, un poco más Déjame amar de ti Déjame amar de ti El deseo de amor Las almas legais se hicieron Para dar y sentir amor Hoy mi mundo está un poco cambiando Déjate querer, déjame querer Siente el aire y escucha tus latidos Déjate querer, déjame querer Déjame amarte, déjame quererte Déjame amarte, déjame quererte Déjame quererte más, déjame amarte más Déjame quererte más, déjame amarte más Déjame quererte, déjame amarte Déjame quererte más, déjame amarte más Gracias por ver el video.